Todas las puertas hay cocaísimas también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuál cerro? Gracias. ¿Cuál cerro? ¿Cuál cerro? ¿Cuál cerro? ¿Cuál cerro? No importa pagar lo que es de la verdad. Lo importante es que lo consiga uno. Sí, bueno. ¿Cuál cerro? 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 Se va a enseñar la antena del monte de la tuya ¿Y por donde se entra? Por aquel lado, por Parito ¡Gracias por lobo! ¡Vamos a cambiar plantar, ¿no? Bueno, aquí llegamos al Guamal, 2300 metros sobre el nivel del mar, y espectacular, para mí fue una nueva experiencia, firme aquí un momentico, Luis, disculpa, tengo aquí el teléfono, yo estoy aquí, voy a montarme aquí, estoy tomando, estoy tomando una toma, hacia celeste, ahí ven el sol, el sol, al celeste, mi señor, claro, las baterías, bueno, aquí terminamos esto por ahorita, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha. Ya se escucha.